Hola chicos, hoy el Hanja que vamos a estudiar es número 9. Número 9. ¿Cómo se escribe? Número 9 en el Hanja. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Bueno, ¿qué significado tiene en coreano? Ahob. Ahob. Si se dice ahob en coreano, tiene significado de nueve cosas o el número 9. Y la pronunciación, ku. Ku. Ahob, ku. Ahob, ku. Vamos a mirar las palabras nuevas. Ku-ku-dan. Ku-ku-dan. We-u-da. We-u-da. Il. Il. Him-del-da. Him-del-da. Ku-ku-dan. ¿Qué significado tiene? Ku-ku-dan. Ku. Acabamos de ver. Ku. ¿Qué número es? Número 9. Ku-ku. Ku-ku quiere decir nueve por nueve. Ku-ku-dan. Tiene significado de las tablas de multiplicar. Ku-ku-dan. Los niños coreanos, no estoy muy seguro, los niños en Sudamérica también, pero Ku-ku-dan. Los niños desde pequeños, ellos memorizan así en Corea. I-ri-ni. I-in-sa. I-sam-un-yuk. I-sapal. I-oh-shib. Ta-ta-ta. Así. Y memorizamos hasta Ku-ku-pah-shib-il. Nueve por nueve son ochenta y uno, ¿cierto? Ku-ku-dan. Ku-ku-dan. O hay un juego que Ku-ku-dan-ru-ya. Ku-ku-dan-ru-ya. Sa-mo-shib-o. Así como entre dos personas a veces jugamos con las tablas de multiplicar. Bueno, la siguiente palabra es we-u-da. We-u-da es memorizar. No sé si ustedes todos los días con las palabras que salen de mis clases, no sé si están memorizando, deben anotar en su cuaderno y deben pronunciar, deben memorizar, ¿cierto? Para mejorar su coreano. Bueno, we-u-da quiere decir memorizar. Y la siguiente palabra il-il, il literalmente quiere decir trabajo o cosa o lo que. En español traduciríamos como lo que o cosa o trabajo, pero muchas veces también no es necesario traducir esta palabra, ¿sí? Vamos a mirar cómo es en la oración que viene. Bueno, la siguiente palabra him-del-da. Him-del-da quiere decir cuesta, ¿no? Me cuesta, me cuesta ir a trabajar muy lejos o algo que nos da sufrimiento, ¿sí? Que him-del-da es muy duro, muy difícil. Algo muy difícil, algo muy duro se dice en coreano. Him-del-da, him-del-da. Vamos a mirar la oración de hoy. Pronunciamos lento. Pero lento, pero claro, ¿cierto? Cu-cu-cu-dan을 외우는 일은 힘들어요. Cu-cu-dan을 외우는 일은 힘들어요. Cu-cu-dan, ¿qué era? La tabla de multiplicar. Cu-cu-dan. Cu-cu-dan을 외우는 일은. 외우는 일은 힘들어요. ¿Him-del-da-yo qué quiere decir? Muy duro, muy difícil. ¿Qué es muy difícil? Sí, 외우는 일은. 외우는 일은. 외우는 es de 외우다, pero 외우는 está modificando al 일, ¿sí? Il, el trabajo. El trabajo o la cosa. O algo, ¿no? Algo. No, a veces, como les dije que a veces no traducimos. Il, pero ¿por qué necesitamos ir? Porque algo, para decir algo muy difícil. ¿Qué es? ¿Qué es muy difícil? Memorizar. Algo, a memorizar. Cu-cu-dan, las tablas de multiplicar es algo muy difícil, ¿sí? Que, porque, weuda es un verbo, ¿cierto? Pero, que es difícil. ¿Pero qué es difícil? Para decir algo difícil, tenemos que hacer la parte del verbo como sustantivo, ¿sí? Weuda, 힘들다, si hablamos la oración no está correcta, ¿sí? Weuda, 힘들다, ¿sí? En español también, que ustedes sí dicen, difícil. Memorizar, difícil. Necesitamos cambiar correctamente la gramática, ¿cierto? Entonces, en coreano, weuda, 힘들어요. No, no se dice así. Weúnen iren, 힘들어요. Mengnen iren, 힘들어요. Ganen iren, 힘들어요. Así, como tenemos que hacer un verbo como sustantivo, para expresar, 힘들어요. ¿Sí? Bueno. Kugudan, weúnen iren, 힘들어요. Memorizar, kugudan, es difícil. Por ejemplo, en este caso, no traducimos la parte de iren. Aunque, sí, cuando escribimos, tenemos que cambiar de weuda a weúnen iren. Pero, cuando traducimos en español, no es necesario traducir uno por uno todas las palabras, no. Si, kugudan, las tablas de multiplicar, weuda, memorizar, 힘들어요, difícil, duro. Es muy difícil memorizar las tablas de multiplicar. Si es verdad, es muy difícil o fácil. Que cada, a cada uno se siente diferente, ¿cierto? Una vez más, pronunciamos esta oración. Kugudan, weúnen iren, 힘들어요. Kugudan, weúnen iren, 힘들어요. Al contrario, 힘들어요, es 쉬워요. Kugudan, weúnen iren, 쉬워요. Muy fácil, 쉬워요. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.